Comenzando mi compas Armando, cruzando Cierro Cerroyo Unión 78, viejón, comprensiendo, cruzando Cierro Cerroyo Y márquenle pariente, y esto dice Gozando cerros Cierro Cerroyos He venido para verte, para ver mi honor que sí Traigo mi ropa mojada, porque hoy estuvo lloviendo Que más puedo ser por ti Si las estrellas del cielo pudieran hablar de bien Lo mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso, sería bien correspondido Por mis felicidades de amor Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa Que has nacido para mí Acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Si chingas, vas con un beso, y si chocamos, te voy a cantar Y así seré más feliz Morena, ya me despido Mañana a la misma hora Nos volveremos a ver Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa La dueña de mi querer Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa Que has nacido para mí Acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Acerca tu pecho al mío